Un reaño feliz, un reaño feliz, te esperamos todos, un reaño feliz. Bueno, Carlos, ropla. Y ahora en inglés. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cuidado que sube, ¿eh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sopla. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Aplauso! Kiss the book. ¡S начал! You're welcome.